¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Vamos a continuar técnicamente They are Billions! ¡Son billones! Aunque son billones solamente si lo cuentas en estilo... americano, ¿no? Porque serían... Estos son millones, estos son miles de millones. Pero técnicamente sí que son billones americanos, porque no tienen miles de millones, porque mola más seguir sus propias normas que maza. Lo importante es que vamos a hacer la campaña, porque solamente jugué a invasiones al juego de supervivencia. Con estupendo resultado y siempre ganamos y nunca morimos nunca jamás. Así que vamos a hacer la campaña, que seguro que os sabéis mucho mejor. Y soy consciente de que la cámara va a estar seguramente... no seguramente, está delante del mapa en cuanto empiece la campaña. ¿Cómo de largo puede ser el nombre? Más corto de lo que me gustaría. Adentro. ¡Y poco más! ¡Vamos a hacer la campaña! Sé que llego tarde, como siempre, pero bueno... Si veo que... que hay alguna invasión o algo en el mapa... quitarle la cámara. No esperaba que tuviera... No esperaba que tuviera cinemáticas cinemáticas. Quintus Crane, tu líder, tu salvador. Yo he fundado el nuevo imperio y la ciudad que ahora te guarda. Mejor no. Va a salir mal. Te lo... te lo vamos. Te lo spoileo ya. Vamos a morir todos como cerdos. Me vais a dejar a mí a los controles. Pero... Sí, tiene cinemática. No esperaba que tuviera cinemática. Aunque... los de... Trece años después... Los de... ¿Cómo sé? ¿Numanian Games? Creo que son. Consiguieron cuartos, sacando el juego, digamos, en dos fases. ¿Yo? Además han pasado trece años ya. No llego tarde. Eh, yo creo que solo cinco. Me cansé. No, pero puedo hacerlo por menosprecio. Ok. Te daré una oportunidad. Escucha cuidadosamente. Nuestro objetivo es construir nuevas colonias en locales estratégicas. Para expandir el imperio sobre el gran cráter. También quiero que exploren las fortalezas humanas antiguas. Y retirar cualquier tecnología de antes de la pandemia. El... La tecnología de antes de la pandemia... No fue lo que provocó la pandemia. No hay que encontrar flores que bloqueen tu camino. Destróyla con la fuerza de la armada del imperio. Pero estén alertados. La falla no es una opción. Succede en tu misión. O nunca vuelvas. Eh... Eh... Guay. Que hay que matarlos antes de que nos maten. Uh... Bonito. ¿Qué es esto? Oh, oh, oh. El héroe. Tienes héroes. Vale, hay muchas cosas nuevas. Lo que pasa es que los de estos... Cada vez el juego... Como sacaron el... El juego primeramente con el solo modo supervivencia. Que triunfó como la Coca-Cola. Se llevaron ahí los cuartos. Y entonces la campaña decían que era que tenían que hacer guay. Así que espero que sí. Importante... La cámara ya molesta. Pero si veo que molesta... En cualquier momento puedo hacer así. Y ahora mismo es importante quitarla porque pone ojete detrás mío en todo momento. Así que eso es bueno. Para que lo sepáis nada más. Eh... Que... Sí. Que nos gastemos... Los dineros. El héroe de la campaña será tu unidad principal en misiones tácticas. No he visto nada de la historia esta ni nada. Así que va a ser una sorpresa. Ahora... Es muy probable que no llegue a terminar la campaña. Los juegos de estrategia nunca terminó las campañas. Siempre me suelo cansar antes. Pero hasta donde lleguemos... Pues hasta ahí llegaremos. Que nos quiten lo bailao. Pero puede que lo deje en cualquier momento. Si veo que de repente se vuelve ligeramente complicado. Y digo... ¡Ah! Ya no me apetece. Eh... Una vez elegido ya no se puede cambiar durante la campaña. ¿Qué ventajas me dais? Decirme. Me gustan tus patillas. Quiero que se sepa. Quiero que coste nata. Uno de los mejores soldados. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. La destructora. Suena bien. Arma pesada. Suena bien. Explosivos de gran tamaño. Vale. Su disparo es lento. Puede acabar con varios infectados de una sola bala. No esperaba. Lee los textos. Tenéis ojos para leer. Pero básicamente tío grande violento con un arma que dispara explosiones. Y eso es bueno. Caliope. ¿Qué clase de nombre es ese? Quizá es la más letal de todos los lados imperiales. Es famosa por su velocidad en combate y puntería. Dos pistolas. Eso siempre es mejor que una. Las hermanas del diablo. Suena bien, pero la destructora suena más destructor. Aunque su alcance no es muy la costa. Es tontería. Votar por quien queráis. Decir quién queréis. Puedes disparar tan rápido que sus enemigos suelen morir preguntándose qué ha pasado. Si me dices qué tiene de esto que los deja sin que lleguen hacia ti sería bueno. Queremos destrucción, no su utilidad. Caliope, Caliope. Pero es que mirar las patillas del otro. Tiene patillas. Le están botando casi todos a Caliope. Pero las patillas... Bueno, es que más que patillas es como barba rara. Pero bueno. Pero pistolas ya. El otro tiene un trabuco muy grande. Y además tiene una pistola también. Eh, que Caliope básicamente. Pues eso. Ya no nos podemos echar atrás. El mapa de misiones te muestra una misión global. Esto sí es un mapa. Dale a una misión para darle a una misión. Puedes mover el mapa dándole a botones. Ok. Seguro que... Puedes ver la dificultad de las misiones. Hmm. No sé si luego podrás volver atrás. Ya veremos. Al principio no tengo... Más selección. Vale, ¿qué es todo esto? ¿Hay investigaciones de campaña? Uff. Esto... El primer día... Tendrá que ser muy estar perdido. Tengo 50 puntos, me parece. Y todo cuesta... ¿Para qué me regaléis 50 puntos? Si no sirve para nada tener 50 puntos. Si todo cuesta mínimo 100. Para eso no me des nada. Y pon que la primera mejora cuesta 50. ¿Qué más hubiera dado? Esto supuestamente lo tengo ya. Contra fuertes de mad... Ah, las murallas tienen más vida... Ah... Ok. Oh, oh, ok. Uff. Láser suena bien. Pero en realidad es más daño para el titán. Creo que son mejoras un poco aburridas. Esto tendría que ser bomba nuclear o cosas similares. No 20% más de producción de petróleo o historias raras. Pero bueno... Vamos... ¿Y esto qué es? El héroe. Imagino que hasta después de... Irá subiendo de nivel después del primer mapa. El héroe aparece en las misiones de exploración táctica. Hay varios tipos de misiones entonces. Mmm... Sí, ahora mismo son números que no significan nada para mí. Luego ya... Le daré a lo primero que vea. Sin... Tom Nisson. Creo que estamos perdiendo el tiempo. Vamos a hacer la primera misión y luego ya nos procuraremos de eso. ¿Puedo cambiar la dificultad? ¡Espera! Que le estaba tocando a cosas sin venir a cuento. Acabo de elegir la dificultad... Y no sé qué dificultad he elegido. Guay. No sé cuál he elegido. ¿Cómo puedo volver hacia atrás? Dificultad 25% estoy en fácil, supuestamente. Pero entonces todo lo que había aparecido ahí para elegir, que ya no aparece... Ah, puedo cambiarlo, vale. Aquí está el botón tras mío. Fácil... Fácil es demasiado fácil. Mínimo desafiante. Que es lo peor que puede pasar. Luego ya subiremos más la dificultad. Seguro. Seguro que luego la subo más. Estoy completamente seguro de que luego la subiré más. Vamos a ponerlo en normal. Desafiante. Que es como en el modo... Libre. En el modo libre este era la dificultad media. Eh, que vamos pa'lante. Apocalipsis. Sí, voy a ponerlo. Enseguida lo pongo. Mirar. Uy, lo estoy poniendo. Vamos. Es que no me apetece. Tampoco comerme mucho la cabeza en el modo campaña. ¿Qué quieres que te diga? Luego ya si eso... Lo podría subir de dificultad. Pero no es XCOM. Dudo que vaya a volver... Cien veces a este juego. Bla, 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 bla. Los exploradores han encontrado un valle al lado de un río. Eso es bueno. Excepto cuando llueve mucho. Y hay un yacimiento de mineral. Bla, 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 bla. Estándar, yo creo. Acabar con todos los infectados. Me piden que limpie el mapa para empezar. Creo que esto va a ser un modo de resistencia normal. Baja un poco el volumen del juego. Está muy alto. Es posible. Voy a arreglarlo. Juraría que el otro día lo dejé más bajo, pero puede que no. A ver si así mejor. Vale. Cosas nuevas. Sí, pausar, continuar. Aunque el juego es estrategia en tiempo real, en realidad hay que pausar muchísimo. Y voy a pausar. Intentaba no pausar demasiado en el modo libre, pero... Quiero avanzar en la historia. O sea... Lo pausaré. Vale. Tengo un tren en medio, lo cual para defender va a ser un porculo. Pero esto lo vi, que metieron nuevas cosas. Y... Y una de ellas es a trenes. Y no sé qué más cosas metieron, honestamente. La última actualización que vi es que metieron trenes. Deberíamos explorar. No tengo soldado esta vez, solamente tengo rangers. Interesante. Vamos a ver qué vemos por ahí. Estaban los FPS un poco bailando, pero bueno. Lo bueno es que tenemos un río, o sea que en la mitad no hay que defenderlo. En seguida construyo casas. Sé que tengo que construir casas. Estoy trabajando en ello. Mira. De hecho, si tengo los recursos de siempre debería poder crear cuatro casas. Supongamos que sí. Aquí hay poquito espacio. Debería dejar aquí algo de sitio para madera y alimento, así que las casas... Por aquí abajo, pero hay estúpidos árboles que me cortan el camino. Y aquí debería poner para pescar, pero tengo espacio de sobra. Voy a hacer un par de hileras de casas. Aunque sea así en vertical. ¡Tres! En el modo... Supervivencia puedes construir cuatro para empezar. Tienes menos recursos que una misión normal. Esto del tren me inquieta bastante. Y esto es súper abierto para ser la típica misión del bosque. ¿Y qué me han dicho que tenía que hacer? Conseguir... ¿Puedo ver mis objetivos? No. Que yo vea, ¿no? Que yo sepa que tenía que conseguir 300 habitantes en la aldea esta, ¿no? Y matar a todos los zombies, pero el mapa me parece más pequeño de lo habitual. Y me dicen que por aquí hay piedra, efectivamente. A ver... Comer es bueno y saludable. Y beber agua también de vez en cuando. Ah, información de misión. Vale. Te doy que conseguir 300 de población, acabar con todos los infectados y resistir todos los enjambres. ¿Y cuántos días tenemos? ¿No me dicen el límite de días? No me dicen el límite de días que yo vea. A lo mejor no hay límite, simplemente hay un número de oleadas y ya está. Esto es el tutorial, será... Es la primera misión y por lo tanto seguramente la más fácil. Pero... Tengo un territorio bastante abierto y no estoy defendiendo todos los ángulos de entrada. Tengo que hacerlo. Pero primero vamos a comer y eso que la gente necesita comer, o si no... Se van a poner en huelga. Aquí hay un 16, pero imagino que más abajo... Ok, voy a poner el 16. Podré hacer otra con un poco de suerte. Otra... Otra cabaña esta de pescador. Poco a poco, poco a poco, aunque ya estamos yendo bastante poco a poco. Lo siguiente que voy a necesitar es madera. Y para... Ok. ¿Hay alguien en las vías del tren? Sí. Da un paso para la derecha por ningún motivo en particular. ¡Ey! Tú me... Tienes madera. Regálamela. ¿Para qué te paras? No tengo nada. No vendo nada. Ay, se me olvida lo de patrullar y el botón de matar cuando veas a alguien... Por cierto, pégale a ese. El tren ha llegado a la estación. ¿Puedo interactuar con él de alguna forma? Porque esta mecánica es nueva y no la comprendo. ¡Tú! Véndeme y cuando digo véndeme quiero decir regálame cosas. Parece que se están bajando los colonos. Madera. ¿Qué necesito para la madera? Oro. Para el oro necesito más gente. Más casas es más mejor. Solo dos. Energía. Expandir energía. Esto, como ya ha jugado el modo supervivencia, me lo sé. Y cuando digo me lo sé, digo más o menos. Parece que el tren está... La ruta del tren parece estar bastante limpia. De zombies. Cualquier zombie que pasa por las vías del tren es atropellado. Es normal. Irrazonable. Pero voy a hacer una defensa un poco cerrada. A ver. Sin meternos en las vías del tren. Vamos a patrullar aquí. Vamos a patrullar, por ejemplo, desde aquí hasta aquí. De árbol a árbol parece. Ahora. Por las vías del tren se deberían colar, pero deberían ser atropellados. Me da un poco de miedo las vías del tren. Es una zona que no puedo poner puertas, ni puedo poner murallas. ¿Te da 200 de oro el tren? Menos mal que el tren sirve para algo. Qué majo el tren. No, a lo mejor ha sido que ha coincidido con el día de paga. Cuando pasa un día o no sé cuántas horas, las cabañas producen dinero. Creo que son 6 horas u 8 horas, no me acuerdo. A lo mejor ha sido que justo ha coincidido con la paga. No lo sé, porque justo es 200 lo que me tienen que pagar cada vez que me pagan. Hablando de 200, ya tengo 600. Madera importante. 9... ¿No tienes ningún 10 por ahí? Sí, pero he plantado una casa de comida. Me conformo con el 9. Y debería expandir ya. Vamos a expandir un poquito y luego puedo poner aquí... Barricadas. Y energía tengo 19, todavía no me falta. Imagino que habrá muy, muy, muy poquito zombie en esta misión, pero... No sé por dónde entrar. Pongo una estación de metro para ganar oro. Eso es nuevo y no sé dónde está. Y el tren se está parando aquí. Imagino que... Si hay un edificio que sea... El tren del imperio... Te da colonos. Entonces, ¿las casas para qué sirven? Me dan 4 colonos, pero parece que el tren me da colonos también cada 15 horas. ¿Es eso posible? De todas formas, cuantas más casas construya al principio mejor. De hecho, a lo loco. Aquí lo malo es que el mercado o por ahí lo voy a tener que construir aquí en esta llanura. Debería ir... Ampliando... Aquí no sé si me cierro el paso... La energía para llegar a esta piedra. Esa piedra es importante. Además, debería coger los recursos que hay en el suelo. Lo importante es cuándo podemos empezar a desviar fondos. Yo ya he empezado. Lo que pasa es que no se lo he dicho a nadie porque me tienen en la cárcel. Eh... Deliciosa madera me gustaría un poquito más. Aquí hay un 13 bastante interesante. Y creo que es el mejor número que tengo. ¡Uh! 16. Ok, miento. Ese número es más mejor. Y... Otra cabaña de comida tampoco pasaba nada. Aquí hay un 14, pero me gustaría hacer 2. Vale. Intentaré estar encima de los recursos al principio porque luego siempre lo lamento. Y creo que he construido esto en un sitio malo. Porque... No me va a dejar construir 2. Están demasiado cerca. O lo mejor es que no lo estoy construyendo... De depo. Maldita sea. Aquí no hay acceso a la red eléctrica. Pero seguramente esté demasiado cerca igualmente. Me temo que solo voy a poder pescar una vez. Y a lo mejor podría haber pescado 2. Algo más de madera. Aquí hay un 15. Pero tendría que ampliar... Vale. Vamos a hacer... Una expansión. Ahora sí. Por todos los frentes. Y aquí conseguiré algo más de madera. Debería ir plantando más casas también. Y la energía ya solo me queda 6. Y las casas piden energía. Como es normal y razonable. Vale. Qué energía. También debería... Hacer un centro de infantería para empezar a sacar tropas cuanto antes... Empezar ya a invadirles. Ahora mismo voy bien de recursos. Lo único problema es la piedra. Que de hecho no estoy generando piedra. Necesito... 20 de piedra. Energía y piedra. Es mi siguiente prioridad. Vale. A ver. Tú... Ahora mismo no estás haciendo nada. Ves a coger esa piedra de ahí. Porque seguramente este regalo sea piedra. Mientras tanto... Energía. Aquí como ya he dicho no voy a poder construir más zonas para pescar. Así que un molino no estorba. Y luego ya veremos dónde planto más molinos. Ahora, de oro tengo 264. No está mal. Cada 8 horas es. Estoy matando a los zombies que hay hasta llegar hasta aquí. Cuando le das a la gente con la Q... Puedes mandarlo a atacar. A que cuando se muevan ataquen. Eh, sí, sí, sí. Voy a por la piedra enseguida. 5 de piedra no es gran cosa. Ese tren me va a acabar atropellando. Estoy seguro de ello. ¿Estás seguro? Eh... Y esta zona me da un poquito de miedo. Necesito más... Más gente. Más militares. Expandir hasta poder llegar hasta esa deliciosa piedra. ¿Ves? Mira, vienen zombies por aquí arriba. Creo que tengo visión suficiente. Y este... Partida es modo hiper mega fácil. La primera oleada no llega hasta el día 20 encima de mi cabeza. El mapa, si lo queréis ver... Honestamente no hay nada que ver, pero puedes hacerte un poco la idea de la escala del mapa. El mapa es como dos veces y media. El territorio que ya tengo visto. El mapa es muy pequeño. Es la primera misión. No esperaba una cosa extremadamente difícil. Si saltamos el tren y lo vendemos por partes, pues... Hombre, es metal. Que ahora mismo no tengo reforma de conseguir. Voy a intentar... Construir algo de energía ya. Más. Intentando no bloquear las casas. Si puede ser. Ni futuros sitios para coger madera. Pero piedra... Piedra es lo que nos hace falta. Y hablando de piedra... Ya puedo llegar. Cuatro... Cuatro va a ser el mejor número posible. Tú. Vigila la cantera. Tropas. Necesitamos tropas. 100% tropas. Y que no nos atropelle el tren que me da un poquito de miedo. Me están mosqueando que empiezan a venir aquí todos los zombies. Me están midiendo por el mismo lado. Cuando consiga hacer un grupo de exploración... Por fin. Pero siempre tardo mucho en conseguir esto. Piedra. Solamente voy a tener cuatro cada ocho horas. Así que... Y el tiempo avanza bastante lento. Necesito más piedra. De alguna manera. Eh... Necesito tres rondas de ocho horas. Hasta dentro de un día, básicamente... No... No puedo. No voy a tener piedra suficiente. Vamos a defender un poquito más adelante. Cuidado con el tren. Espero no estar demasiado cerca. Pero en cuanto pueda construir... Las barracas... Digamos... ¿Cómo lo llaman aquí? El centro de infantería... Pero sabe yo... No. Solo gano cuatro. No gano cinco. Más de un día. Para conseguir esa piedra. Podría explorar, pero dejaría algunas zonas sin defender. No tengo gente suficiente. Que esto ya me ha pasado muchas veces. Imagino que esto es modo súper fácil este mapa, pero no quiero dejar un punto ciego con las exploradoras para vigilar. Porque aquí... No ha venido nunca nadie. Esta exploradora nunca ha disparado a nadie. Falta que la mueva de sitio y ya verás como viene alguien por aquí. Es que no falla. Y me empiezan a infectar cosas. En cuanto te infectan... Llevo tiempo sin verte y no sé ni qué juego es este. They are billions. Triunfó bastante hace... Un año. Fue ya. O puede que más. Pero el modo campaña salió hace menos. Madera. Tengo que buscar alguna forma de gastar madera. Y las casas no piden madera. Canteras piden madera, pero solo tengo un recurso de piedra. Si hubiera otro sitio para explotar de piedra por cerca... Sería buena cosa. Pero no lo sé. Voy a hacer una cosa. Tengo para construir murallas, ¿verdad? Que además me va a costar madera. Y segundo, voy a proteger esta zona de aquí. El tren no me deja construir aquí... Una barrera. Esto no va a defender absolutamente nada teniendo esto aquí. Puedo poner... Una puerta... Y el tren pasa por la puerta. Maravilloso. Vale. Creo que de esta manera podremos tener a los zombies un poquito distraídos. Voy a poner aquí energía también. Y tú vas a explorar el mundo. Mientras... Tengo madera de sobra, pero podría tener más madera y sobre todo más alimento. Uf, ese 19 si fuera de verdad... Estaría muy bien. A ver, mi idea para el construido aquí es construir lo más cerca posible una de la otra. Que no sé si es la mejor idea. Por aquí tenía un 15. Pero 10 y un 9 es más que 15. Y aquí creo que ya no hubiera podido construir nada entre medias. No sé si es la mejor idea porque gasto el doble de recursos, pero al final me llevo el doble de beneficio... Bueno, casi el doble de beneficios. Y... Más casas porque el dinero siempre mola. Y me voy a explorar. ¿Dónde te he dejado? Tú. Vamos a ver si hubiera más piedra por ahí en alguna parte. Aunque explorar solamente con uno... No me vale demasiado. Por en cuanto haya tres zombies juntos, no puedo con ellos. Bueno, sí, pero... Me va a costar un huevo. Ejército y unidades. ¿Significa eso que tengo 20 de piedras? Gracias, juego, por spoileármelo. Magnífico. Casas, casas... Mercado por aquí... Puede que almacén... Me voy a poner la milicia bastante adelantada para no intentar... Estorbar a las casas. O lo puedo hacer aquí, que es un hueco prácticamente inútil también. Pues ya está. Mejor, más protegido. Cantera. Ya, pero no tengo... Ya tengo una cantera aquí. No tengo más sitio. Para construir... ¿Aquí pueden pasar los zombies? Espero que no. No hay sitio para pasar allí, ¿verdad? Esto debería ser bien. ¡Great! Voy a ir limpiando un poquito aquí arriba. Pero ahora que voy a poder crear milicia, por fin... Voy a devolver esta a su sitio y voy a explorar con los nuevos soldados que cree. Porque no me dejan construir torres ni nada, ¿eh? No tengo tecnologías. Aquí me faltan algunas tecnologías del modo libre. Una de ellas... Qué miedo me da ese tren. Es... Poder hacer torres de vigilancia que disparan automáticamente ellas. Pero creo que no es una posibilidad en esta partida. No tengo comida. Dije que iba a crear cabañas de cazador, no solamente canteras. Y efectivamente se me ha olvidado. Dieciocho es un bonito número. Pero podría ser más. Y aquí un once ahí escondido entre los matojos... Tampoco pasaba nada. Tú vas a volver a tu puesto. Exploraré en breves. Debería ir cerrando. Como tengo madera de sobra y ahora mismo estoy desperdiciando todo el excedente de madera... Vamos a poner murallas así sin ton ni son. Ala. Luego ya las cerraré. Pero por gastar la madera. Las arqueras no me piden madera, ¿verdad? Cuando las quiera crear. Si piden madera, pero produzco una cantidad de madera completamente absurda y exagerada. Ahora necesitaría más oro. Voy a hacer una ronda de casas más aquí en la zona que tengo cerrada. Y... Luego creo más. Y a esas las mando ya a explorar. Donde... Creo que esto es... La especie de molino esto que veis ahí en las películas del viejo oeste. De... Creo que es la estación realmente. Y me dejan construir al lado así que seguramente sea donde voy a empezar a hacer casas. Como que no puedo. Bloquear el acceso a otro edificio. Técnicamente... No dejo pasar ahí. Bueno, va a ser un barrio de una forma un poco extraña, pero me vale. Lo que necesito es poder producir dinero más rápido para poder generar... Más... Arqueras de estas más rápido. Por cierto. Ahora sois el escuadrón número uno y vosotras son las que vais a explorar. Y ahora ya voy a empezar a limpiar el mapa. Y el día 20... Viene la primera oleada, pero estamos en día 7. Esta primera partida es extra hiper mega fácil. Vale. Creo... Ni siquiera me hace falta una colonia muy grande, yo creo, para lo que me piden. No sé cuántos enjambres podrán venir... Pero yo creo que lo tenemos medio encaminado. Mientras voy a dedicarme a construir un par de murallas más. Este árbol me estorba un poco. Y luego cierro por aquí y se pudiera construir aquí otra puerta. A lo mejor debería intentar llegar hasta esta muralla. La energía como va, 31, pero más vale prevenir que curar. Mientras tenga recursos... Ahora crearé otra. Otro molino de viento por las moscas. Y... Necesitaría más piedra. Ahora mismo no lo necesito para nada. Realmente, después de construir el centro de mando, tampoco lo super necesitas. Chicas, no, 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 no. Que os estoy viendo. Cuidado con el tren. Tiene que haber alguna forma de que no vayan en plan suicida, porque las he visto tirarse de cabeza. Y han estado un milímetro. Acabo de gastarme los dineros. Y tenía que haber creado... ¿No erais cuatro? Ah, ¿qué hacía la otra? Tú ya no hace falta que des un paseo tan largo. No sé si en la primera misión podrá haber ciudades... Lo dudo. Pero... Podría ser una cosa que hubiera. Vamos a cerrar por aquí. Aquí planto una puerta y ya está. Aquí paz y después, Gloria. Justo. Creo que tenías que poner murallas por estos caminos. No sé si los zombies pasan en red de los bosques. No. ¿El tren no te los mata por algún motivo? ¿Estás seguro...? ¿Por qué no sé si fiarme? Si sois unos sucios traidores y queréis matarme, estoy seguro de ello. Aquí hay bastantes zombies. No me importaría que éstas se unieran a la fiesta. Supongo que podríamos... Por la ciencia hacer un experimento. No se mueren. No se mueren. Ok, una preocupación menos. Estaría... Estaría bien que el tren te pudiera atropellar, pero por otra parte sería extremadamente frustrante. Pero mira, ya me he quitado la duda. Entonces esta zona de abajo él me la estaba jugando antes. Podría haberlo defendido con una sola. Pero bueno. Yo creo que puedo mandarte con el grupo este de aquí arriba. Esta misión sí que tiene objetivos, sí. Conseguir 300 de población y matar zombies. Básicamente. ¿Qué más necesito? ¿Qué nos falta? Alimento, wow. Tenemos aquí a un... Intrépido que va a poner la caseta fuera de las murallas, pero... Si lo matan es culpa suya. Y aquí arriba no sé si estoy explotando todo lo que debería. Aquí tengo 11 porque llego técnicamente al bosque. Esta zona parece bastante segura, ¿no? Eh, que le den. Otro que se la jugará por la patria. Ah, sí. Otra cosa que necesito hacer es cerrar aquí el camino. Voy a poner otra puerta para el tren porque los zombies podrían entrar por ahí. Y así de... A esta tía la puedo quitar de aquí. Energía. Necesito más deliciosa energía. Hablando de energía, nunca llegué a construir ese molino que dije que iba a construir, ¿a que no? Aquí en el hueco no me vais a dejar, ¿eh? ¿Dónde no molesta mucho? Aquí abajo, tal vez. Pfff. Ah, no, espérate. Hay otro molino demasiado cerca. Ah, sí que lo construí, entonces. Eh, otro molino más no hace daño. Me curo en salud. Vale. Creo que ya tengo un grupo de exploración bastante majo. Vámonos por ahí de partijar. Me la he jugado un poco, las he acercado demasiado, pero... Están bien. Unos cuantos exploradores más y ya lo dejo. Me gustaría explorar esta zona de aquí que no he explorado. Pero... Estamos aquí arriba muy bien, vamos a seguir. Tú ahí ya no estás haciendo nada, lo sabes, ¿no? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Pero hacia el corazón! Atención. El edificio completado. Aquí creo que no me dejo ningún hueco para que entren. Vale, perfecto. Luego va a haber que andar por las vías del tren, que me sigue preocupando, aunque sé que soy invencible y no me pueden tocar, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Voy a no mo... Las quería avanzar un poco más, pero... Ahora están viniendo una cantidad de zombies bastante importante. Puede que tenga que retroceder. Una tiene poca... La mataron. Eh... No pasa nada. Tengo a otros tres que están yendo enseguida. Tenía que haber reculado más. Me pudo, digo. A lo mejor lo pueden matar antes de que salga de parda. Tengo muchos recursos y no nada que hacer realmente con ellos. Tengo pocos trabajadores. Más casas sería lo que haría falta. En cuanto salga la arquera esta y lo una al grupo. Vale, pues... Tres casas, aunque... Realmente... Tampoco tengo una motivación súper espectacular para estar creando tantas casas ahora mismo. Voy a hacer una más de comida, si puede ser, pero no sé para qué... ¡Ah, sí! 300. Tenemos que llegar a 300 de población. Lo había olvidado por completo. En otras palabras, a lo mejor voy a tener que derribar aquí un par de casas y hacer un mercado. Pero no tengo la acción de crear mercados. Ni mejorar las casas, ni nada. Intentaré limpiar esta zona de aquí y ampliar estas murallas. Utilizaré las murallas naturales, aunque seguramente aquí haya una abertura. Y expandiré toda esta zona. Podría expandir para allá. ¿Cómo estáis, chicas, aquí arriba? Bien, maravilloso. Ojalá en la primera misión me hubieran dejado utilizar al héroe. Parecía interesante la mecánica del héroe. Eso es piedra, no es una casa. Voy a... expandir. Como de la energía ya me he curado un poco en salud, me gustaría llegar por lo menos hasta esta frontera natural. Y... adiós energía. ¿Qué me pides para la antena Tesla? ¿Trabajadores? Inactivo. Si no viene el tren, no hay trabajadores para las casas. Esa mecánica es nueva. Digo, si acabo de construir casas, ¿cómo puedo no tener trabajadores? Eso es otra cosa más que tener en cuenta. Interesante. Aquí tengo madera y alimento a casco, porro. Esto va a ser una inversión. Eh... matar. Honestamente, ¿sabes lo que voy a hacer? Vamos a mandaros... Hacer una limpieza por ahí para arriba. No me habléis hasta dentro de un rato. Y... agruparos en el primer grupo, que creo que no estáis agrupadas. Espero que todo vaya bien. Voy a difiar la mirada. Seguro que no mueren todas. Sí. Vamos a ver cómo va la expansión por aquí abajo. Tú, métete en las vías del tren, que es lo peor que puede pasar. Y construyes aquí una barrera. Tengo que aprenderme los atajos de teclado para hacer esto más rápido. Vale, bien. No parece que estén molestando mucho por ahí. Y por aquí podría ir peor la cosa, honestamente. Hay un sitio aquí que defender. Y... Voy a construir unas cuantas más porque otro grupo debería atacar por aquí abajo y así hago las dos cosas de una. Más casas, entonces. Más casas es más mejor. Esas son todas las casas que puedo construir. Buen trabajo. Vosotros habéis limpiado... No suficiente. Este va a ser el segundo grupo de exploración, yo creo. Voy a cerrar aquí también. Voy a hacer una muralla enseguida. Eh, 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 eh. Dije que por aquí podían venir y efectivamente. Pues... bueno, la solución es fácil. Tú, la que te he mandado para allá abajo, no. Vas a venir para aquí arriba. Y luego ya mandaré a la gente para abajo. Pero estoy un poquitín... Yéndome un poco de varetas. La puerta sigue a ello. No pasa gran cosa. Repáramelo. ¿Y vosotras qué? ¿Estáis de huelga o algo? Mirad los... Wow, hay bastantes. Hay más de lo que esperaba. Ok. Huyamos como valientes. No, 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 no. Iba a decir que se quedaran un poco atrás, pero no. Ahora, sin embargo, sí. ¿Están todas juntas? Puede ser que sí. Mientras abajo no estoy... Mirando. No sé qué... Se puede cocer por ahí. Eh... Vosotros a vigilar esta zona que voy a poner una muralla. Parece buen sitio. Vale. No creo... No tenía por qué haberlo hecho a doble, pero da igual. Luego, si veo que tal, a lo mejor puedo hacer las murallas dobles y todo eso. Me sigue dando un miedo el tren. Acojonante. Pero yo creo que la zona de arriba está despejada. Mayormente. Sí, hay un hueco ahí misterioso que no sirve para nada. No se ve el minimapa, que no hay nada que ver. El minimapa es enano y ya lo he mostrado antes. Chicas, ¿qué hacéis? ¿Estáis atascadas? Están atascadas. Están 100% atascadas. ¿No sabéis navegar por aquí? Pues... esto me viene bien, porque así os vais a venir abajo y limpiamos abajo. Así que lo que voy a hacer es que estas otras... Se van a venir por aquí. A ver si viene alguien por el tren. Luego habrá que ir por aquí arriba, pero bueno. Más adelante. Sí. De hecho, esto del tren era mentira. Aquí no hay nada que ver. Pues tú a juntas. Y tú estás aquí arriba. Bien, luego tendremos que ir para allá arriba. Pero este mapa, como ya dije, es súper pequeño. Ahora, lo que nos va a costar va a ser... 300 de población. Voy a tener que ampliar por aquí. Y como no hay mercado ni nada que poner... Comida. Comida. Siempre la comida es un problema. Vamos a hincharnos a comida. 14, pues 14. ¿Qué más? Hay tantos 17 aquí que no me están dejando construir. Que me está dando... Me va a dar algo. Tienen que haber mirado el resto de números antes, pero bueno. ¡Hala! Algo de comida tenemos por ahí y por aquí... He visto un 14. No me lo intentes ocultar. Vale. Y te digo más... Había un 10... Estoy en pausa. Esto lo puedo deshacer. No me has deshecho todos, ¿verdad? Me ha deshecho todos. Hijo de... A ver, vamos a llevarnos bien. 14... El 16 no me deja... Porque está dentro del árbol. O sea que además he deshecho para nada. 15... Aquí hay un 10 porque hay un árbol nada más. Me vale. Ahora, vamos a ver qué números tenemos por aquí. He visto un 16... Más un 15... No es mal plan. Más 12. Vale. Ahora sí. Yo creo que no podemos sacar mucho más recurso por aquí. 14... Y ya creo que estoy explotando todo el puñetero bosque que tengo a mi alrededor. Casas. En cuanto tenga comida... ¿Estás seguro? Las pondré. Tenía que haber dejado a alguien aquí vigilando. Vamos a dejar. Una aquí arriba. Otra aquí en esta puerta. Y otra abajo. Necesito dos soldados más. Y las pongo a vigilar y el resto simplemente a matar. ¿Qué hacen esas dos paradas? ¿Es que estáis de huelga? Todo eso para comida. Mira, la comida es lo que me sirve para hacer las casas. Y si no comida, no casas. Y si no casas, no trabajadores. Y si no puedo hacerle absolutamente nada más. Eh, mira, aquí hay algo. Pero el mapa yo creo que está ya limpio. Falta la oleada que viene el día 20. Y me falta explorar un... El mapa no está limpio. Aquí arriba hay algo. Tendremos que ir ahí enseguida. Ok. Coger esa comida. Gracias. Gracias. Pues... Vámonos de viaje. Oye, ¿y la otra que mandé aquí arriba? ¿Dónde se ha ido? No sé por qué se me laguea cuando muevo la cámara para arriba y para abajo. Pero bueno. Tengo recursos de todo a montones. Pero es que este mapa... Lo que me pide hacer no es muy complicado. Vamos a ampliar. Sin poder hacer almacenes. Esto es raro. De verdad que no puedo crear almacenes ni nada, ¿no? Eh... Tengo energía suficiente. Ya, pues será por casas. A mí me dicen que construya casas para que la población sea 300 y yo construyo, oye. Y por si acaso voy a poner un par de madera por ahí. Esto no es madera. Esto sí es madera. Y ya no tengo más. Bueno, no pasa nada. Chicas, ¿por qué os he puesto aquí en el medio de...? Porque estamos tentando al tren. Sé que supuestamente no me puede atropellar, pero vamos a conseguirlo de alguna forma. Menos mal que esto es magia. ¿Cinco días para la horda? Pues sí, se ha pasado el tiempo, quieras que no. Pero... Lo que voy a hacer... Mira, están empezando a ser veteranos alguna unidad. Maravilloso. Lo que voy a hacer es que... Poner barreras dobles. Primero, ver por dónde, porque me avisarán por qué sitio va a venir la horda. Y en cuanto venga la oleada, aunque... Es la primera oleada, no debería ser muy intensa, pero es el día 20. Sí, he completado muchísimas tiendas, ya lo sé. Me he dedicado nada más que a eso. Pero... con construir barreras dobles y poner a todas las arqueras estas aquí, no creo que haya muchísimo mayor problema. Pero siempre me confío y luego se lía de alguna manera, o sea que... Ya veremos. ¿Construir más de ellas? Pues sí que podría, o sea, ¿me cuestan qué alimento? Trabajadores. Pero es que no han venido todavía la gente, están las casas vacías. Y la solución es, efectivamente, más casas. Y... he puesto aquí una puerta un poco desafortunada. Pero bueno. Ampliaré... Dejemos ahí un par de huecos y ya está, ¿sabes? Para que haya... para que la gente pueda pasar. Y por si acaso, madera, porque luego debería tener que construir, aunque... En cuanto pasan 8 horas, lleno los recursos. Lo único que me falta son trabajadores. Oye, ¿vosotras cómo vais? Con lo vuestro. Mira, ahí tenemos oro, creo que ese alimento, o sea que eso está bien. Pero me sobra, honestamente. No sé cómo puede no sobrarte llegar a este punto. ¿He puesto a trabajar... a sacar a más? No. Sacar. Generaré a la mayor... a la mayor parte que pueda, pero la campaña te va a ir... introduciendo las nuevas mecánicas poco a poco. Luego imagino que me dejarán construir soldados y tal vez almacén o mercado. Y luego irán metiendo el taller de... de madera o algo de eso. Poquito a poco. Me imagino que habrá alguna campaña rollo exploración como... en el Warcraft o algo de eso. Pero esto está yo creo que básicamente completado. He cogido el oro, no me hacía falta, pero... ¿Por qué no? O sea... La comida, sin embargo, sí que se suma. Y eso es bueno. ¿Qué más tendría que hacer por aquí? Por aquí no puede venir nadie supuestamente. Está todo cerrado, depende de por dónde vengan. Pero solamente van a poder venir por aquí arriba, que imagino que es donde podrán venir. O por aquí. En cuyo caso no estaría de más ser previsor y ampliar, porque esta zona para defender es una tontería. No me dejan por el tren. No puedo expandir más allá del río de ninguna de las maneras. Nunca voy a poder conseguir tener suficiente rango... Para poder empezar a construir aquí, porque aquí dicen que no hay espacio. A lo mejor si construyo aquí puedo. A lo mejor si hay forma. Pero tiene pinta de que no. Vale, por aquí está despejado. Sí. La población no la tengo todavía. Vale, vamos a hacer las últimas casas que faltan. Son cinco por casa, ¿no? Cuatro por casa. Estoy construyendo una forma un poco extraña, pero que le den. Tampoco es súper eficiente. No hay que poner ni mercado, ni almacén. ¡Docenas de infectados se aproximan por el norte! O sea, por aquí. Lo más seguro que por aquí. Ahora lo confirmaré, pero hay que mejorar estas defensas. Voy a hacer aquí una defensa guay. Ni siquiera puedo poner torres de vigía. Pero voy a poner muralla doble, o triple, o lo que haga falta. Y a las arqueras detrás... Hablando de ello... Vosotras podéis ir viniendo para acá. O vienen por aquí, o por aquí. Ya veremos. Según por donde vengan... Nah. El puente este sirve de barrera. No puedo expandir. A lo mejor si hubiera puesto aquí una torre de Tesla, pudiera haber expandido por aquí, pero... Si vienen por el túnel este, por el puente este, va a ser un poco más complicado de defender. Porque hay menos espacio. Pero son docenas de zombies. Eso no es una preocupación muy grande. Eh... Gente, ¿queréis venir ya de turismo? Que consiga los 300 de población, que esto es un poco triste. Diecisiete horas vienen. De sobra. Vale, los colonos vienen. A ver qué población nos quedamos, y cuántas más casas tengo que construir. Pero a lo mejor no tengo que construir ninguna más. Interesante que los colonos no sea inmediato ahora. 312, perfecto. Un objetivo cumplido. Y me lo pone ahí y todo, maravilloso. Y los infectados no pueden quedar muchos. Y diez horas para la oleada, que imagino que será la única oleada. A este ritmo. No. Hay un problema. Usualmente me dicen por qué norte van a venir. Pero no me lo está diciendo y quedan cinco horas solamente. Estoy ligeramente preocupado. No sé dónde construir mi defensa. Voy a construir defensas aquí, pero voy a mejorar estas defensas de aquí también. Ahora, a base de puertas. No tengo otra opción. A ver. Vamos a hacer la defensa a esta altura. Que tengamos espacio para movernos. Muralla doble, no creo que haga falta más. Voy a poner aquí otra puerta por si las moscas. O dos si son pequeñas, ¿sabes? O si se os ocurre venir por aquí. Y se acabó la madera, pero... En ocho horas tengo más. O sea que esto lo construyo yo sí o sí. Tres... Dos, una... Vienen por aquí. Como imaginaba. A lo mejor no tendrán que haber construido estas puertas. Pero bueno. Espero que no vengan de súper inmediato. Voy a ocultar mi cabeza. Porque se ve al minimapa. Porque se ve... Aunque se ve... Esto de aquí. La calavera de por dónde van. Ahora vuelvo. Mientras tanto, me gustaría dejar estas murallas haciéndose. Vale. No es todo lo doble que me gustaría, pero... Me hubiera faltado aquí un cachico más construir. Pero básicamente la idea está. La idea se ve, ¿no? Pues ya está. No son muchísimos, pero son unos cuantos. No son muchísimos, pero son unos cuantos. Tú no estás haciendo nada, ¿no? Tú ven a ayudarte a... También. Van a romper un poco. Más de lo que me gustaría. Y no me dejan construir aquí porque ahora hay demasiada fila de muralla porque están estas dos. Bueno, no pasa nada. Tengo la otra... Tengo el otro sitio para volver atrás si hace falta. Y no van a sobrevivir. Nada, esto es fácil. Y por cierto, se me ha olvidado mirar. ¿He matado a todos los zombies? ¿No? No he acabado con todos los infectados. Tiene que quedar algún zombie por ahí perdido. ¿Queda algún infectado perdido por ahí, por la vida? Pues... Primero, y solamente para tener paz interior, voy a volver a reconstruir esta parte de la muralla. Porque queda un poco feo. Que no esté ahí bien. Y segundo, hay una instrucción que se le puede dar a la gente, a las tropas. Que es bastante entretenida, que... ¡Qué cojones! Juego... Eso no aparecía en el minimapa, ¿verdad? Me han engañado de la hostia. O eso, o me he dejado alguna zona... A lo mejor, ¿sabes qué has ido? Primero, me he dejado aquí gente. Que no he explorado esta zona. Y a lo mejor han venido de aquí. Y se han cargado las tres puertas y no me he enterado porque los avisos... De que estaban rompiendo cosas, pensaba que era aquí. Vale, esto no es el final. Esto no está perdido todavía porque tengo madera. Entonces podemos hacer aquí... De emergencia un muro de contención, ¿sabes? Pero voy a tener que utilizar unas tácticas un poco más avanzadas... En una misión que no esperaba tener que... No puedo conseguir la puerta. Una... De vosotras... De vosotras... Va a tener que ser la heroína y va a tener que despistar a las tropas para que el resto puedan atacar mientras. Y voy a tener que manejar individualmente a la segunda, a esta veterana, para que distraiga a los zombies... Para que no ataquen a las demás y tengan más tiempo... Para poder disparar y que se construyan las cosas. Parece interesante. ¿Cuánta vía tienes? Perfecto. Puedes aguantar. No esperaba tener que hacer zig zag en la primera partida... Pero yo creo que ya. Con esto podemos defender. Otra segunda puerta tampoco estorbaba, ¿sabes? Pero esto está controlado. Un poco de pánico. No esperaba, Dios mío, que hubiera pasado eso. Pero creo que ya no hace falta mirar más el minimapa, ¿no? Voy a volver. ¡Ey! Qué desliz, ni qué desliz. No se ha visto nada. No tenéis pruebas. Y tengo aquí a otras perdiendo el tiempo. ¿Vosotras que estáis de huelga o...? ¡Tren! Creo que el tren los mata. A los zombies creo que sí. O eso espero. ¿Tal vez? Interrogación. Vamos a ir nosotros a por ellos ahora. Esos eran todos. ¡Ups! Casi se lía. No había pruebas. De esa pequeña fuga. Mira que he puesto triple puerta, ¿eh? Pero es que se me olvidó. Es por esa zona del mapa y los zombies entonces... Cuando viene la oleada se ven atraídos por... Y no aparecen en el minimapa. No había tenido en cuenta toda esa zona negra del mapa. Dios, que despiste. Pues eso. Fácil y sencillo y para toda la familia. ¿Ves? Cuando te despistas un poco te la lía este puñetero juego. ¡Uh! El último bunker. No es un poco temprano para que una partida se llame el último bunker. Esto es muy grande. Una, una, dificultad uno todo. Pues va a haber que elegir. Aunque luego solamente puedes hacer todas las misiones. Pero... Podemos conseguir soldados. O que la cabaña del pescador me dé algo más de comida. Creo que es muy descarado que quieren que consigas fusil de asalto en esta. Una unidad más al principio de la misión. Esto es tontería. La torre de madera no es tan tontería, pero un poco sí. Si no es la torre que dispara ella sola... Dame fusiles de asalto, sin duda. Torre de madera, mejora la tecnología del tren. No me parece que haga falta. Lo importante... Hombre, el fusil de asalto... Pasa una cosa con el fusil de asalto. El fusil de asalto es bueno y es malo. Porque... Llama la atención de los zombies. Y entonces te la pueden liar. Pero la tecnología del tren es la más poderosa a la larga. En estos primeros mapas no sé yo... Si es tan tan necesaria. Yo lo que me necesitaría... Es... Torres... ¿Dónde están? Las torres de ballesta. Aquí está. La gran ballesta. Yo lo que quiero... Me gustaría, ahora que he visto dónde está, rusear hasta llegar hasta aquí. Porque es la forma en la que sé jugar. Construir ballestas. Las ballestas son la polla. Así que... Me gustaría llegar hasta aquí. Lo que pasa es que me pierdo taller de expertos... No, perdón. Me pierdo lo de abajo. Lo del transporte del oro. Lo del almacén. Ostias. El avance de esta campaña va a ser muy lento, ¿verdad? Si todo esto cuesta tanto de conseguir. Cosas... Con las que estás acostumbrados a jugar... Que es honestamente toda esta primera mitad de aquí. Pero bueno... Y luego... Esto de transporte del oro es que me dan oro cada 24 horas. Y madera... Y piedra... Y hierro. Eso no está nada mal. Te dan recursos gratis. Vas a conseguir más cuanta más dificultad lo pongas. Uff... Pues... Entonces lo de la dificultad es un poco mentira. Pues si consigues más recursos y avanzas más rápido en esta barra... Tecnológica... No sé. ¿Qué misión os suena mejor? Porque el prado del cazador suena bastante fácil. La encrucijada suena... A una encrucijada. Y el último búnker suena bastante pesimista. ¿Pero cuál preferís de las tres? El búnker. Vamos a volver hacia atrás. En lugar de ir hacia el mar. Y fíjate que... El símbolo de la misión es distinto. Por curiosidad sería bueno ver a ver... El héroe de... ¡Uhh! Es una misión de escapar. Porque aparece el héroe. Aquí no aparece el héroe que yo sepa. Y aquí no aparece el héroe tampoco que yo sepa. La población de Corona 600. ¡Guau! Vamos a hacer el búnker. Es una misión de héroe. Y quiero ver una misión de héroe. Por lo menos hoy. Después de esta misión seguramente corte. Pero el símbolo es distinto. Aparece el héroe y yo quiero ver lo del héroe. Conseguir todos los objetos valiosos para el imperio. Y esto da bastantes puntos. Y conseguir tecnología antigua. Guay. Vamos. Pero esto va a ser distinto. Y distinto es bueno pero a la vez malo. ¿Sólo uso al héroe? Interesante. ¿Ves? Esto ya es novedoso. Esto ya no es más de lo mismo. Del modo supervivencia. Antigua fortaleza abandonada. ¿Sólo uso al héroe? ¿Sólo uso al héroe? Morir es malo. Y no puedo abandonar. Mata a la rata. Mátala, 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 mátala. Mierda, se ha ido. Interactuar. Una vez que abras una puerta ya no se puede cerrar. Curioso. Pues hay zombies. No sé tampoco qué esperaba. Vale, ¿tienes alguna habilidad especial? Y no puedo utilizar al héroe en las partidas normales porque molaría un huevo. Bien. Durante la exploración encontrarás objetos interesantes como documentos, etc. ¿Ok? O sea, que tengo que ponerme a golizmear a ver qué es importante y a ver qué no. Que me ponga a explorar todo lo que pueda. Pero, ¿qué dificultad tiene esto? Si limpio... Si limpio una habitación. Aparentemente no pueden entrar más zombies en ella porque están las puertas cerradas. Voy sala por sala tranquilamente. No entiendo este modo. Mátalas. Vale, hay zombies. Ah, estos son los zombies rápidos. A lo mejor no es tan fácil. Pregunta. ¿De verdad que no puedo matar a las ratas? Mata a la rata. Seguro que tienen el zombie y te van a morder y te van a infectar. Te van a tener el virus zombie, digo, joder. Parece un juego de mesa zombie, sí. Lo cual es extraño y misterioso. Que sea la masi. Ah, no tan inútil. Se han utilizado la explosión para el cortenar. No entrar bajo ningún concepto que no dice. Pero honestamente esperaba que el héroe fuera una unidad especial que podías utilizar tipo... Age of Mythologies. Ok. Vamos a empezar a disparar porque están viniendo hacia mí y ahora mismo están ralentizados. Eso va a ser vida. Y vida es bueno. Objetos útiles. La vida es útil. Ya me lo imaginaba. Mola esta mecánica de los sacos de arena que son más lentos a través de ellas. Eso será efectivamente útil. No voy a coger la vida porque estoy sano y... Y perfecto. O sea que hasta que no pierda un poco de vida no pienso volver aquí para cogerlo. Esto sin embargo no es nada. Amigos o enemigos. Su vida es amarilla. ¿Los podré reclutar? Ey, aliados. Porque si de repente hubiera una tercera facción... Primero se volvería mucho más interesante la historia. Y segundo, estas misiones ya tendrían algo distinto. Y más entretenido. Vale. Solo el héroe puede recoger los objetos valiosos. Perfecto. Vale. Puños... Y piernas. ¿Qué? Y tú la heroína. Por si quiero manejarlos... individualmente poder hacerlo. Pero por ahora vamos juntitos. Solamente la heroína esta puede interactuar con las cosas de interactuar, pero... puedo mandar estos dos delante como carnaza, lo cual siempre mola. Ok. Mala idea. ¿Cómo se os da a correr? A ti mal. Eh... Esta zona va a ser la polla para esto. Solo afecta a los zombies. ¿Qué hacéis, mamarrachos? Machos, sois lo peor que he visto en la vida. Dejad de quedaros tascados con las cosas. ¿Queréis esto? No sé si realmente nos hemos curado, pero bueno. Este definitivamente no se ha curado. Vale, separar a la gente no ha sido la mejor idea. Esto no me afecta al héroe, pero a mis soldados sí. Curioso. Ah, dios, qué tonto. Había un explosivo aquí. Y podía haberle disparado. Estúpidos barriles típicos. Aún podemos explotarlo. Esperad. Eh, mirad qué deliciosos estamos. Ok, no se puede explotar. Tengo que darle a la Q de atacar. Si le doy con el botón derecho intentan ir hacia ello. Aunque a lo mejor hubiera sido gasolina, hubiera sido recursos. No importa, tal vez. Algo más que coger. Brecha de infección, se ha utilizado explosivos. Esta es la sala maldita. A la cual vamos a... ¡Guau! Pues sí que se ha liado parda. Pero bueno, parecen muy entretenidos en intentar... ¿Esos son lámparas? En intentar pegar las lámparas. Pensaba que eran retretes puestos de lado. No sé por qué. Y digo, parecen muy interesados en esos retretes. Deliciosos retretes. Así que, disparemos desde atrás. ¿Nos lo parece? No el retrete, pero a lo mejor el lavamanos. ¿Sabes? De los retretes. De los lavabos. Y son lámparas que no sé por qué están apuntando para este lado. Pero bueno. ¿Tú pensarías que querrías que apuntaran hacia el lado contrario donde están los zombies? ¿Va a verlos mejor? Pero no. Vale, aquí hay más gente que en la guerra. Solo por joder a esa tía en particular. Infectados del exterior. Oh, un momento. Esto es malo. Continuamente. Vale. Agujero en el suelo es igual a malo. ¿Y si tocamos el fuego pasa algo? Parece que son suficientemente listos como para no tocarlo. Pues estos dos soldados llaman mucho la atención y van a salir gente de ahí constantemente. Avancemos poco a poco. Y no me estoy fijando de si hay nada que puedo explorar. Esto debería intentar, antes de reventarlo, a ver si lo puedo coger. Vamos a ir. Curioso. Puedo llevarme el barril y colocarlo donde quiera. Eso es útil. Eso es muy muy útil. Y esta sala creo que es lo contrario de útil. No hay salida. O tal vez sí, sí hay salida. Quedaros ahí un rato. No hay nada que me haya dejado que pueda explorar más, eh. Se me olvida moverme con un Q para que disparen a lo primero que vean. Y eso me ha costado un poquito de vida para el tonto este. Eso suena importante y que a lo mejor debería mirar a ver qué es. No me hace falta la vida. Interesante el edificio este. Me pregunto que estarían golismeando. Ah, oye. ¿Qué objetivos tenemos en este mapa? Consiguir objetos valiosos simplemente es conseguir cosas en general. Vale, que son estos dos valores de aquí abajo. Ok. Simplemente rumiar todo lo que vea. Vale. Todo lo que no esté atado al suelo, cogerlo. Eso se me da bien hacerlo. Ah, los libros también pueden ser objetos importantes. Casi se me pasa por alto. Pero es que quiero lamer esta cosa. Parece que tiene energía. Ah, ese era el artefacto. Me parece muy bien. Pero voy a seguir aquí, ¿no? Ahí. Ahora mismo nada que me diga... Seguramente cuando vuelva del agujero este haya salido ciento y la madre de personas, pero... Creo que puedo golismear un poco. No hay puertas. No puedo golismear nada más. Y no he conseguido todos los puntos de imperio. Seguro que hay algún libro al principio al que no le he hecho clic. Pero... Me gustaría sacar todos las... Y este monitor... Era la... Pensaba que era la puerta con lo que interactué. Vamos a matar a los zombies primero y luego interactuamos con ellos. Para los humanos. Para los humanos. Nada. Seguro que no quieres lamer alguno de los retretes estos para conseguir su fuerza. Para conseguir su energía innata. Me he saltado alguna cosa. Puede que varias. Y... no sé dónde. Esto parecería que fuera algo importante, pero no lo es. Seguro que no son las ratas las que me están escondiendo cosas. Tiene que haber algún libro. ¿Veis? Sabía que algún libro tenía que ser. Pero puede que sean más cosas. Buenas ideas, señor. Veinte. Lo cual me da un total de ciento diez. Y eso me repatea. ¿Qué me falta? Me falta una cosa. De huella una rata para que te dé sus deliciosos puntos. ¿Qué me he podido dejar? Los barriles, los barriles. Los he tocado... Todo salvo ese, aparentemente. Mira que he pasado el ratón por encima de todos ellos. Yo pensaba varias veces, pero no. Dame tus deliciosos puntos. Gracias. A tomar por saco de aquí. Aunque esta base era súper pequeña y tampoco había gran cosa una vez que... He comprendido las mecánicas básicas. Pero podríamos habernos venido a sentar a ver una peli de estas... Mía, lo están viendo... Érase una vez el cuerpo humano. Está claro. Y eso... Y eso honestamente me interesa. Vámonos. Supongo que por aquí. Y llévate el barril. Nos servirá para algo. En algún momento. Guay. Esos puntos me vendrán bien. Vamos. Pues para ser el último bunker no tenía gran cosa. Y tampoco puedo avanzar. O sea que esta es como optativa. Pero... ¡Ey! Nivel de héroe... Que quiero. Armadura. Vida. Velocidad de ataque. Me parece interesante. Porque cuanto antes los mate mejor. Más velocidad de ataque que velocidad de vida. De movimiento. Porque matar más es más mejor. Cuanto más los mate menos me pegan. Así que menos vida necesito. Es mi filosofía. No siempre funciona. Pero a veces sí. Y es más yolo y eso. Bueno, taller de expertos para intentar llegar al armamento mecanizado cuanto absolutamente antes. El taller de carpintería tampoco me vendría mal. Porque además me da cabaña. Que son casas mejoradas. Y las casas mejoradas están todos los chetos. Así que fantástico. Ya está. No puedo hacer literalmente nada más. Pues lo voy a dejar hoy ya me parece a mí. Y esto que es lo que es. Las megacidades acogen al 99% de la población mundial. Con una población mundial creciente más de 80.000 millones de personas. Ahora mismo no estamos en 6.000 millones o 6 billones o algo así o 7. ¿Cómo que 60.000? ¿Qué estás fumando? Los últimos. Los más de avances tecnológicos del año 2085. Pero sin embargo somos Steampunk todavía. Mejora de vida en la metrópolis. Mega York. No Nueva York. Es Mega York. Es mejor. Es más grande. Que las ciudades son buenas y seguramente un apocalipsis zombie no nos mate a todos. Fantástico. Las ciudades son buenas. Bien. Pues el próximo día vemos a ver qué hacemos. Pero... Si elijo ya partida... No, supongo que me dejarán salir de ella. Pero es un momento... Ah, me atrasanto. Es un buen momento para cortar, yo creo. Luego veremos el próximo día si hacemos el prado del cazador o la encrucijada. Pero algo me dice que al final habrá que hacer todas las partidas. Aunque a lo mejor no. A lo mejor podemos seguir una ruta hasta llegar a la playa y punto. En lugar de hacer los dos desvíos. Centrarnos solamente en uno. No hacer el 100% de la campaña. Hacer solamente el mínimo posible. Excepto los bunkers. Si hay que explorar algún bunker, lo exploro. Pero no parece que haya tantas tantas partidas si lo hago de esa forma para llegar hasta el final. Ahora, seguramente costará por no tener recursos. Por no haber explorado, no haber investigado una mierda. Pero... Probemos así y luego ya veremos si cambio la estrategia. Siempre puedo arrepentirme. Pues... Por ahora... Ya está. Mañana más. Mañana continúo. Y a ver. Y ya está. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Vamos a dejarlo aquí. Debería guardarse. Mañana más. Y luego ya veremos. Luego volveré con Spiro. Cuando termine o cuando me canse un poco de esto. Que por cierto. Si son 80 millones de pers... 80 mil millones ya hemos matado más zombies de eso. Pero bueno. Nos vemos. Adiós. Adiós.